¡Ja, ja, ja! No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar Díganme, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 ¿Quién se va a servir? ¡Yo, Roberto! ¡Oye, nena! ¿Me quieres decir por qué no puedo ya calmar mi ser? Esta ciudad parece un desierto y si no hay vino no podemos tocar Díganme, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Díganme, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se lo tomó?